Donde estamos Mitch? Aguatinta Aguatinta Y estamos con Darío y su hermanito Ay me da pena Ah, ¿cómo se llama? Wilma Aquí está atrás la laguna Lago Vamos en el mototaxi Con el amigo A buscar donde acampar Hola, ¿Néstor? ¿Cuál? Osvaldo Viene allá corriendo Ya nos vinieron a visitar estos amiguitos aquí Ahí está Néstor Y vean Vean el atardecer Vean el atardecer Nos estamos metiendo Y no traernos chanclas Así que estamos ahí con los pies todos adoloridos Y acá atrás siguen los niños con nosotros ¿Quién quiere venir aquí conmigo a nadar? ¿Quién? 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 Hola 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 Este chocolate está riquísimo Supongo que es de los chocolates que hay en aquí mismo en la zona Está muy bonito Sí, sí, sí Hola Me veo de la fregada Allá está el lago Son las... Como las 7 de la mañana Ya están nuestras chivas aquí Estamos desarmando la carpa Ahí está Ahí está Ahí está Juan Que ya vino con su amiguitos aquí con nosotros Y ahora Michelle quiere contarles la noche que pasamos Sí, sí Friísima Friísima Creo que después de Tacama es lo más frío que siente Está muy frío ¡Adiós! Aquí estamos en el lago internacional El que comparte Chilapa México con Guatemala Y a la parte del que helado ya es de Guatemala Los niños que nos visitaron Ayer y ahorita temprano Ya son guatemaltecos Estos colores están hermosos Yo no puedo creer cuando veo todo esto Que es tan precioso Te llena el alma Te llena el alma de felicidad, tranquilidad Si tienen la oportunidad Tienen que venir a suspirar como yo aquí Por favor Detrás de mí la cañada Con 120 metros aproximadamente De profundidad Yo creo que sí me ahogo Yo me compré una de esas la vez pasada para mis rebomas de abuela Me echó mi mamá En estos días que me estuvo doliéndola La orden de champiñón, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Va a ser de chorizo? El de ella de chorizo Y yo de champiñón Salsa como Dios manda Sí Aquí están los Chinculhuajes 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 Aquí están los limiches Aquí dice preparar el chocolate como debe de ser, ¿no? Sí Para que salga así Sí Con Doña Trinidad Sí Vamos a ir a esa isla que está allá atrás Y no sé si tiene nombre Y ahí vamos a ver los colores azules súper súper chidos Yo ya estoy lista Vamos El lago Pohok El lago Pohok El lago Pohok El lago Pohok Palma Pohok Palma sobre piedra Palma sobre piedra ¿Cómo te llamas? Erick Erick va con nosotros O nosotros vamos con Erick O nosotros vamos con Erick No hay tiburones No hay tiburones No hay tiburones No hay tiburones Ya estamos llegando a la islita Y vean el color del lago aquí está súper genial Un azul turquesa o verde turquesa Ay estas tonalidades están increíbles Si vienen a Lagos de Montebello Pero obviamente tienen que venir a esta islita Es de Avis Pues de este lado se encuentran algunas variedades Ya las tienen aquí acomodaditas De distribución para que el turismo las coloque En fin aquí segcopen No hay tibura Pero además brutal Se van a ver Se van a ver Est goin y ola No hay tibura Definición Se van a ver Ya se van a ver Estrfahren . Estr mec strokes Estridad Estridad ¿Puedo meterlo otra vez? Aquí nos tocó estar con pura gente joven de corazón, entusiasta. Me cayeron bien todos. No, 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 no. No, 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 no. Estamos sobre la carretera haciendo autostop, a ver quién nos levanta. Ya nos sacaron de Lagunas de Montebello un carrito, a ver si aquí nos dan. Adivinen que! Ya vamos en otro camioneta, camioneta. Nos dieron ride. El tiempo de espera para pedir ride aquí fue como menos de 10 minutos sobre la carretera, pero para salir del lago de Montevideo sí tardamos como 25, algo así. Y aquí vamos. Es momento de decirles adiós después de que nos dejó el ride aquí en Comitán. Fue un paro enorme. Le mando saludotes a Will hasta Bolivia, a Edgar en Houston y si pueden ir a Lagunas de Montevideo o Lagos de Montevideo o lo que sea, vayan porque está increíble la experiencia. Bueno, nos despedimos. Les mandamos muchos, muchos besos. Y buenas vibras. Chao. Y suscríbanse y denle like.